Un gusto, como siempre, gracias por la invitación. ¡Viva México, camarógrafo! Como siempre lo digo yo, de verdad. Tengo entendido que a partir de mañana comienzan ya esto de las posadas, que es unas tradiciones que... Los escuché hablar que aparte de ser esto de las tradiciones católicas y eso, pero más me llama la atención también lo familiar, la convivencia y, por supuesto, toda esta gastronomía deliciosa. Así es, las posadas comienzan justamente el 16 de diciembre y, evidentemente, tienen un origen religioso, pero hoy en día forma parte de las festividades populares. Es una ocasión, precisamente, de reunirse en familia, en amigos y festejar hacia el fin de año lo bueno que ocurrió durante el año y cantar y comer buenísimos platillos mexicanos como los que nos trae el día de hoy aquí mi estimado amigo Francisco. Bueno, mira, nosotros hemos estado en un par de oportunidades en México, Marcialina, y la verdad es que estamos como fusionados en conceptos culturales. Bueno, toda la región centroamericana, hay ciertas diferencias, pero el contexto es lo mismo, refiriéndose a la Navidad como tal. Ahora, la comida. La comida es algo que no puede faltar y es opcional de cada quien. La gente come pavo, que come pato, que come pollo, que está mal, etc. Ahora, yo pregunto, en México, la gastronomía popular mexicana, la típica, que son los tacos, burritos, todas estas cuestiones, ¿realmente son parte de esas cenas navideñas? ¿O eso sí se deja a un lado por esos días y se prepara algo especial? Porque aquí es pavo, por ejemplo, tradicionalmente hablando. No, por supuesto se pueden servir tacos, lo que sea, pero lo típico, típico, por ejemplo, es, y ahorita Francisco nos dirá, con media presión, pero por ejemplo, los romeritos, que es algo muy, muy típico de la época navideña. Los romeritos es un platillo del mestizaje, por así decirlo. Es como uno de los exponentes del mestizaje. Es decir, hay, por ejemplo, los romeritos llevan camarón seco, lleva mole, que el mole pues es esta salsa barroca por excelencia. ¡Morre! Lleva romero, que es esta planta tan aromática, y se mezcla y pues tiene un sabor muy particular, ¿no? Son los romeritos, es típico de esta fecha. ¿Por qué es un romerito? Comamos los romeritos. Bueno, vamos en ganas del tiempo, ¿verdad, Serena? Que nos explique Francisco. O sea, aquí está adornada la mesa. Sí, te voy a platicar rápidamente, y complementando un poquito lo que decía de los romeritos, esto es una planta, es un quelite, que es muy popular en el centro del país. Esto es lo que más se come para estas fechas, para el 24. Y el aroma es delicioso. Claro. Es una diferencia entre el romero y el romerito. El romero es la hierba aromática y el romero es un quelite, como la verdolaga o como el mismo quelito y los demás. Ese es el que más se consume para esta temporada. Se estima que son 6 mil toneladas de romeritos para esta temporada. Y se acompaña con papa, nopalitos, el mole, que es el más tradicional. Y se mezcla y se acompañan unas tortitas de camarón hechas con huevo y camarón seco molido. Este es el plato típico para esta temporada, junto con estos, como por ejemplo la pierna de cerdo, que es adobada. La pierna se adoba con salsa de chile pasilla y guajillo. Si me permiten, voy a mostrarlo, porque para que la gente, ¿verdad? Más o menos tenga la idea, aquí de heladito, para que aquí en esta cama. La pierna de cerdo se adoba con la mezcla de chile guajillo, chile pasilla, jitomate, especies, cebolla, todo se muele y con eso se adoba la pierna, se hornea y ya después se sirve con un poquito más del caldito del mismo adobo. Se acompaña con arroz blanco. Y esa cebolla es una cebolla desplemada. Esto también es muy típico para el 24. Se le quita el picante, el picor de la cebolla que tiene, con vinagre, con limón. Ahora, hablemos de esta delicia que está acá, que es el camur. Ese es el... ¿Puedo probar? Claro que sí. Ese es el... Aquí vamos a recordar que el guajolote es una de las aportaciones de México a la Navidad. Es una... El guajolote ya se conocía en estas tierras mexicanas cuando llegan los españoles, cuando llegan este... Ellos hablan de este animal. Ya existía aquí, ¿verdad? O fue traído por los españoles. No, no, ya existía el guajolote sorriendo de estas tierras mesoamericanas. ¡Qué puesto! Todas las regiones. Bueno, esto entre las tradiciones de la comida. Pero aparte de eso, ¿qué se hace también? Porque, por ejemplo, está la quiebra de piñatas. Nosotros decimos aquí, reventamos la piñata. Bueno. Y en el medio son de barro, Selena. Sí, las piñatas tradicionales son de barro. Son un poquito peligrosas. Yo tengo una celebración mexicana hace unos... Y cantaba, dale, dale, dale. Exacto, me invitaron. Hace unos cuatro años aquí, un amigo mío mexicano. Y me gustó porque, o sea, lo tradicional aquí es otra cosa. Y ellos, había pastoral. Y fui parte de la persona que entramos, que tocamos la puerta. Es toda una tradición. Mira, hay una piñata de barro. La piñata tiene este origen también religioso. Y mariachito esta cuestión. Normalmente la piñata tiene que tener los siete picos, que representan los siete pecados capitales. Ay, perdón. Y hay que darle, ¿no? Para romperse, y en fin, y sale ahí el fruto. Y son los evangelizadores los que lo, digamos, lo instauraron. Y luego, bueno, pues se fue cambiando y acomodando al imaginario popular.